Estamos muy contentos con Raúl y todo el equipo que nos ha apoyado y realmente los guarismos han sido muy positivos, prácticamente no tenemos los resultados de estudiantes, pero en todos los claustros tenemos más del 75%, o sea que eso nos llena de satisfacción. Y también destacar que nuestra lista lleva el eslogan de generosidad, prudencia y coraje. Generosidad porque somos un equipo muy generoso, abierto a todas las propuestas e ideas de todos los claustros y la comunidad universitaria y también de la comunidad en general. Hemos sido prudentes en todas las decisiones que se han tomado, siempre con el respaldo del equipo y de los docentes y no docentes y estudiantes que han estado siempre al lado nuestro, lo mismo que los graduados, y con coraje, porque este equipo joven que tenemos respaldándonos, nos da la valentía y el coraje para poder seguir tomando decisiones y embarcándonos en nuevos proyectos. Este equipo de conducción continúa un nuevo periodo, ¿cuáles son sus expectativas frente a este nuevo desafío? Sí, bueno, las mejores expectativas. Como dice Susana, esto ha permitido consolidar un proyecto de gestión, tenemos reconocimiento de tres de los claustros, con una contundencia absoluta por sobre la otra lista, y eso demuestra que el trabajo que hemos emprendido con todo el equipo ha sido el correcto, ha sido valorado por toda la comunidad de la facultad y eso nos llena de satisfacción. Es decir, y renovamos la apuesta a seguir profundizando este proyecto en el que todos creemos y en el que nos embarcamos hace tres años. ¡Suscríbete al canal!